bienvenidos mis amigos pues hoy otra vez en su canal Rick Suárez Experience bien acá lo que hacemos es primero una base en amarillo en acrílico después empiezo a trabajar muy suavemente con varias capas ya tenemos una base en amarillo entonces hace que vibre el color siempre te odia el color en acrílicos en óleo uno hace que esto quede en una basecita que fue la que yo le apliqué para después empezar con amarillo y después porque naranja pues obviamente tiene mucho amarillo y este pues con aerógrafo mire como queda maravilloso y lo vamos cubriendo suavemente pero dejando el amarillo que quede vibrando acá se me pasó pero ahí le aplico verde y no es problema o azul él es como un azul petróleo diría yo pues me gusta este tono porque quedan unos piscitos amarillos no queda tan naranja entonces queda muy parecido a la ilustración que ven ahí del original entonces vamos a mirar como paso a paso se hace toda la aerografía se hace la base en pincel después se trabaja y después vamos a los terminados con barnil de poliuretano una pieza de estas queda espectacular porque queda muy bien hecha si se dan cuenta aquí podemos sacarle algunos brillitos porque es que hay unas cosas que no me gustaron como manera entonces lo puedo sacar es muy chévere porque uno a medida que se va secando pues le va dando es el truco seguir y seguir aplico de a poquito para que no se me llene el tanque del aerógrafo y después pues empiezo a agotar cuando el día está frío toca tener un me gusta mucho tener esa parte porque si no entonces empieza a trabajar así feo esto fue lo que yo le aplique entonces puedo quitarlo entonces me da como una textura estaba diciendo que el frío hace que no se seque bien la pintura entonces lo que podemos hacer es eso entonces vibra el color que queda el amarillo por detrás y fija lo que yo ya había hecho que fue al principio ¿no? eso es lo maravilloso a mí me está gustando entonces uno le va aplicando de a poquitos y está quedando el color naranja con la vibración del amarillo esta es la parte como del traje de Goku a esto le voy a hacer unos brillitos que son fluorescentes pero ya al final todo esto se podría enmascarar pero no hay necesidad porque como yo lo voy a pintar el color fiel voy a echarle otro poquito acá porque está muy clarito comparado al de abajo se aprecia en esta parte de acá esta manera queda vibrando el color por el amarillo y no queda feo acá le hacemos la capa, hay que dejar secar entre capa y capa hay mucho cuidado con los detalles lo vamos a sacar pero acá va azul entonces no tengo problema lo voy a aplicar a pincel el pelo si no le hago nada porque es amarillo con aerógrafo las cosas rinden mucho y quedan muy prolijas en este curso van a aprender a pintar cualquier muñeco sea Goku o sea cualquiera como se dan cuenta pues acá pues ya le pongo un poquito más de cámara rápida pero la verdad pues estoy enmascarando lo que es los brazos cierto y pues sigo pintando sigo pues aplicando el aerógrafo y pues también se puede utilizar pincel como les decía en las partes azules a veces aplico una base y pues continuo y después pues aplicó el color de ese que pues estamos viendo que es un color más naranja clarito y después empiezo a colocarle un color que es como más neón entonces pues a veces se hace con pincel es bien importante pues manejar las dos técnicas para que ustedes se den cuenta acá pues ya empiezo otro Goku porque pues son varios estilos entonces yo lo que hago es trabajar primero pincel y después le aplico con los terminados en aerógrafo como se dan cuenta aquí pues el acabado pues puede ser a pincel y pues lo que es los pies, las botas de Goku la parte de abajo pues como para que rinda un poco se puede hacer a pincel y pues también utilizo aerografía como se dan cuenta toca tener mucho cuidado porque donde el yeso se llegue a caer o algo le llegue a pasar pues inmediatamente pues la pieza se arruina entonces tienen que tener bastante cuidado en tener bastante pues como pulso acá pues les muestro el Jack donde pues estoy mostrando la forma de como se hacen las manos de Jack todo esto pues como les digo es porcelana fría y pues ahí estoy mostrando otro muñequito y pues es excelente poder mostrar este trabajo porque pues yo estoy muy agradecido con las personas que me siguen y pues también estoy editando unos cursos virtuales en Zoom y en mi taller en Bogotá también presenciales porque pues obviamente se pueden hacer de las dos secciones ahí les estoy mostrando ya terminado como quedan los Goku y el Jack y finalmente pues van a quedar las fotos de como pues se hizo todo el material ahí estoy colocándole pues en las manitas cada trabajo es bien bueno y pues se ha ido elaborando paso a paso es por lo menos que se ha ido que se haya sido que se ha ido este programa este programa que se ha ido Gracias.